Hola de nuevo Esta vez voy a hacer un vídeo cortito porque hay una chica que me ha pedido que comentara más o menos que como yo tengo mi pelo y tal, que no es nada del otro mundo porque la historia de mi pelo es muy triste, la triste historia del pelo de la niña es muy triste y vamos, mi pelito no es nada del otro mundo ahora como veis lo tengo alisado mi pelo en versión normal no he rizado ni nada es como se encrespa por aquí un poco, pero bueno, es llevable pero no es bonito, es más que nada porque el pelo es malo y punto pero bueno, no me enrollo más con estas cosas y os comento ya lo que yo he hecho con mi pelo en el caso de cortármelo yo no me lo corto desde hace ya dos o tres años por lo menos porque me da mucho miedo hacerlo porque mi pelo crece muy poco crece muy muy lento y cuando me lo corté me lo corté más o menos por aquí y imagínate tú en dos o tres años lo poco que me ha crecido mientras que hay gente que le crece una barbaridad os enseñaré una fotito ahí salgo yo con mi pelillo más corto y luego, ¿por qué tengo yo este colorcito como rubio por aquí debajo? pues se trata de una decoloración que me hice en Alemania es una decoloración débil porque no me puso el pelo blanco blanco sino que simplemente me lo hice más rubio de hecho en Alemania se dice como lo indierem que significa hacer el cabello rubio ¿y por qué lo hice? porque quería aplicarme magenta para que el magenta tomara color aquí esto es de la marca Directions hay que tener cuidado porque hay algunos lugares en los que incluso podrían cobrarlo el doble hay que tener cuidadito es el Pink Flamingo el color Pink Flamingo y lo llevé durante unos cuantos meses allí en Alemania porque allí se lleva más el movimiento punk, alternativo oh yeah y os voy a enseñar una foto en la que salgo yo to guay yeah 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 bueno pues el caso hay que estar pendiente evidentemente porque se lo sacó los lavados y hay que estar pendiente cada yo que sé te puede durar unas tres semanas decente pero después tienes que volver a aplicar el magenta entonces pues un día me cansé digo no quiero hacerlo más y resulta que el pelo que se me quedó pues me gustó lo vi que me favorecía o eso creo yo y es lo que me he dejado hasta el momento bueno espero que os haya gustado el vídeo si tenéis consejos si tenéis preguntas sean bendecidas y os espero hasta luego